...estaremos presentes siempre. Estupendo, muchas gracias, don Florian. Lo voy a invitar ahora a que vayamos a justamente el Mercado Militar de Los Valles con nuestro amigo Enrique Veloso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Enrique? Hola, Juan Pablo, y hola, amigos de Agenda Agrícola. Acá en el Mercado de Los Valles estamos tomando muchas medidas para evitar contagios desde el primer momento que empezó toda esta crisis sanitaria a nivel nacional y, por supuesto, a nivel mundial. Una cosa que queremos hacer en esta nota es evitar que la gente venga al mercado, digamos que las familias, el dueño de casa con su marido, con sus niños, pueda llegar acá hasta el mercado. Hay otras alternativas también para venir acá y poder pedir las cosas que el mercado entrega como son algunos negocios que están entregando delivery. Así que esta es una muy buena alternativa que vamos a pasar a revisar a continuación en la nota que les hemos preparado a todos ustedes. La pandemia del coronavirus obliga a tomar resguardos y como mercado maderista preocupados por su salud, queremos evitar contagios por aglomeraciones, mostrando empresas que hacen delivery para evitar salir de su hogar. En Los Valledores ya existen locales que se están dedicando a esto. Uno de ellos es el Rincón del Campo. Hace entrega a domicilio de frutas y verduras a todo Santiago. Una buena alternativa para no salir de casa. A nosotros nos explotaron los pedidos. Un 300, un 400%. En cierta forma estamos cansados porque es mucha pega, pero nos sentimos bastante contentos porque hemos sido una solución para muchas dueñas de casa. Nos agradecen el poder estarlos apoyando en esta contingencia que nos tiene el coronavirus. Mismo rubro ofrece don de la CONI. Frutas y verduras frescas desde el obaidor hasta su mesa. Recomiendo que si se pueden comunicar o tener a alguien allegado acá, que si no pueden hacer el pedido por WhatsApp, pueden llamar, incluso pedir la lista de precio. Así evitan salir de sus casas y evitamos más contagios. Por último, no solo frutas y verduras pueden ser pedidas desde acá. También existen alternativas para nuestras mascotas. El local de Monsalves y Peñalosa ofrece llevar hasta su casa alimentos para ellos. Los perros y los gatitos tienen que comer, en realidad, y para ellos es mucho más fácil ahora que les llevemos a domicilio. No se complica ahora de venir y que les estemos atendiendo o que salgan de sus hogares. Necesitan, digamos, en realidad también las mascotas, necesitan alimentarse. Así es, Juan Pablo, como pudimos ver, aquí en Nueva York también hay muchas empresas que se dedican a hacer delivery. Una muy buena alternativa también para evitar salir de casa y evitar contagios, que es lo que estamos haciendo. Ese llamado principal es el que estamos haciendo. A tratar de no salir y tratar de utilizar estas herramientas para dejar solamente el uso del mercado a los mayoristas, a las grandes ferias, a los grandes minimarkes que son los que vienen a comprar acá en vehículos y tratar de evitar el gran flujo de peatones. Y además, como puedes ver, parte de los cuidados que estamos haciendo, el llamado también a la comunidad haitiana que tenemos acá, en parte de los carteles de autocuidado que tenemos repartidos en todo el mercado. De esta forma me despido, Juan Pablo. Hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia y mercado. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Enrique. Muy buena, muy buena nota. La nota de la innovación justamente de los proveedores de fruta y alimento para que le llegue a cada uno de ustedes. Y el trabajo, José Tío, siempre es un buen consejero. Tenemos una nota muy interesante de un grupo de apicultores.